Esta posición se llama El Legado y conmemora el centenario del nacimiento de Olga Blinder, una figura capital dentro de la cultura del Paraguay, específicamente de las artes visuales. La muestra propone una serie de acercamientos a su figura, que no precisamente se traducen en mostrar obras suyas o por lo menos obras visuales, sino referirse a su obra en general y desde diferentes perspectivas y sobre todo con conexiones con otros actores y con las circunstancias del medio. Entonces, es la figura Olga, pero también una serie de líneas de fuga que salen de allí y para generar una cierta idea de un fresco, si se quiere, de una parte del Paraguay, quizá el Paraguay también soñado o anhelado por Olga, que se basaba básicamente en potenciar la creación, tanto la creación suya como la creación de la gente joven, de otra gente, de otros artistas. Y esa intención suya era vivida como amenazante en una situación, una historia marcada por un sesgo dictatorial fuerte. Entonces, era una creación, supone crítica, la creación siempre supone una perspectiva crítica, y en su caso era una crítica a un sistema de enseñanza, a un sistema de valores, un sistema de pensamientos, que a la larga traducen un statu quo, un sistema social, cultural, político, una mirada de ver dentro de su mirada, siempre era una mirada disidente en relación a lo establecido. Y a partir de estos momentos, la muestra trabaja tres situaciones. Una, podríamos decir, que son dos líneas o dos ejes, que son el momento de creación suya, que se expone a través de obras, pero también obras en diálogo con otras obras. En segundo lugar, el momento, diríamos así, instituyente suyo, Olga, creó muchos espacios, fundó muchas, abrió muchas puertas continuamente en muchos aspectos. Se preocupaba por iniciar y desarrollar y acompañar. A veces le bastaba con abrir esa puerta que tiene que ver con todos los circuitos del arte, sobre todo el arte en su amplio sentido de inscripción cultural, que incluye la educación, por supuesto. Entonces, fundamentalmente, la producción, creación de arte, su sistema de distribución, cómo se consume, qué instituciones ayudan, o la enseñanza, o una galería, o una colección, o formas vinculadas con museo, o formas vinculadas tanto con la educación superior como la enseñanza del arte en los niños, la educación por el arte, basada en Albert Reed, que ya trabajó y está muy subrayada también esta muestra. La verdad que todos estos distintos aspectos aparecen subrayados. Tanto las instituciones que ella hizo, las puertas que abrió, pero no están expuestos, obviamente, de manera literal, ordenada, categorizada, sino mezcladas siempre unas con otras situaciones. Casi es una sola lectura que se puede hacer de la sala, que aunque está remarcada, en momentos no está segmentada, así en subnarrativas, vamos a decir así. Entonces, este eje de creación suya y este eje de institución, a su vez están cruzadas por una perspectiva, que es la perspectiva crítica que hablábamos. ¿Era Olga creaba o hacía todo eso? No sé si llamar en oposición a, porque no siempre era un espíritu de confrontación, pero sí siempre un espíritu crítico, de apertura de pensamiento, de apertura de creación, fundamentalmente esas dos situaciones. Entonces, estos momentos aparecen, como les decía, como confluyendo en alguno. Por ejemplo, la creación del Grupo Arte Nuevo, que está bien remarcada en esta muestra, significa tanto su momento creativo como su momento instituyente. Ella se crea con Josefina Plá, con Joan Rossi, bueno, que son quienes acompañan teóricamente, pero es realmente con Josefina Plá, con José la Terza Paródico, con Liliel, Mónico. Básicamente crean ese grupo, al cual luego, que sirve como una matriz más amplia de un pensamiento, un cenáculo, diríamos así, o una producción en la cual se acerca, no es tan cerca, Edi Jiménez, Germán Gullari, después León Ochecoto, después otra gente joven que va acercándose, como Aldo El Pino, como posteriormente Carlos Colombino. Durante todo el 50, el Grupo Arte Nuevo tuvo un efecto irradiante en la escena plástica paraguaya. Por eso nosotros hacemos cierta insistencia en ese momento fundacional, digamos así, de esa escena que se ve muy marcada por la aparición de este grupo y que ejemplifica muy bien ese momento creador, educador, político, político en el sentido amplio de apertura de sociedad, de colectividad, de espacio público. A la larga, al terminar estos puntos, nosotros asumimos que no es solamente una exposición, no es solamente un ensayo, porque hay un ensayo, un ensayo curatorial, un ensayo espográfico, un ensayo museal acerca de cómo, es decir, hay un discurso que se trata de manejar a través de la obra, sino que también un homenaje a Olga Blinder, ¿verdad? No se quiere partir de la idea de homenaje, porque un homenaje siempre supone subrayar elogiosamente una figura, conmemorarla como algo ya pasada, inscribirla en un sitio de memoria, y acá a nosotros nos interesa mantener como viva esa figura, mantenerla como así, como también imbricada en la continuidad de las muchas situaciones que ella abrió. Un poco había hecho el museo esta misma situación, con muy distintos acercamientos, con la obra de grandes figuras, como Bartomeu Meliá, Carlos Colombino, Ricardo Miglorisi, Augusto Roabastos, no en absoluto no son esquemas iguales, pero más o menos la idea termina constituyendo un homenaje a grandes figuras de la cultura, de la sociedad, de la memoria del paraguay. Plantear la epografía de un guión curatorial, el guión curatorial de Ticio Escobar, dentro del espacio del Museo del Barro, un guión que actúa como una suerte de suma de un trayecto largo de Olga Blinder, el trayecto largo de Olga Blinder, en donde tenemos que articular obra autoral, obra gráfica, algo de pintura, y sobre todo articular con las instituciones, las puertas que hablaba Ticio, de las que hablaba él, institucionales, que ella fue abriendo, movilizando, entusiasmando a otra gente. La verdad que requería de una paciencia y de una situación y de una situación de cálculo para que ninguno de los aspectos se sobrepusiera de manera pregnante sobre el otro. Cuando uno imagina, bueno, se va a hacer una exposición de un artista visual, uno imagina que va a ir a ver la obra visual. pero en una suerte de personaje como es el caso de Olga Blinder, que es una suerte de poliedro, de muchas caras, había que articular objetos que no tienen nada que ver incluso con lo visual, sobre todo muchísima documentación y que se tuvo que editar de manera rigurosa porque para pasar como una, como diría, como una suerte de memoria breve, intensa, todo lo que fue el trayecto o la trayectoria de esta artista y promotora cultural. Articular, documentación burocrática de creación de espacios de formación artística universitaria con el tema de educación por el arte, por ejemplo, la pregnancia del trabajo de los niños, de los adolescentes estaba muy potente, muy fuerte para poder discutir, dialogar con aquella papelería, diríamos, hasta a veces aburrida de los documentos burocráticos. y de alguna manera como estas salas del museo, la sala José Finaplá, la sala Florian Pauque, facilitaron la muestra muy trabajada, muy trabajada en reflexión previa para llegar a estos resultados. Gracias. 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 Gracias.